Probablemente te haya pasado viajando en un tren repleto o caminando, de noche, por un parque, o tal vez en tu propia casa. De repente, y sin saber por qué, algo te hace darte la vuelta y sientes que alguien te está mirando. En ese momento puede parecer como una intuición, separada de tus sentidos. Sin embargo, realmente demuestra que esos sentidos, especialmente el de la vista, pueden funcionar de formas misteriosas. En efecto, son muchas las ocasiones en las que hay alguien detrás de nosotros. Podemos pensar en una ordenada fila en el banco, en el transporte público, en un ascensor, en la cama. A veces, esa presencia es intencional y, sobre todo, verosímil, pero otras resulta tan improbable que nos obliga a recurrir a la mitología para poder explicarla. Algunos signos de la actividad de este espíritu son notorios, sentirse observado, sentir presencias cuando estás solo, y otros resultan más bien imprecisos, escalofríos, sombras que aparecen y desaparecen súbitamente por el rabillo del ojo, algo invisible te respira en la cara justo antes de quedarte dormido. Ninguno de esos signos es terminante, al menos dentro de nuestra sociedad y de nuestra forma de concebir el universo, pero si viviésemos en la era de los vikingos podríamos concluir que todas esas sensaciones responden a la presencia de la unfoker. El unfoker, contrariamente a lo que ocurre con otras criaturas de los mitos nórdicos que acechan inadvertidamente a sus presas, como Elie de Bain, no tiene una forma identificable. Puede asumir distintas siluetas, dependiendo de la ocasión, por ejemplo, la de un perro o un gato que nos sigue en la calle. Folcloristas audaces deducen que el unfoker bien pudo adaptarse a los tiempos que corren, y que actualmente podría asumir la forma de un sujeto desagradable en el subterráneo, de una pareja que se sienta detrás de nosotros en el cine, de un amante de conductas caninas, o de alguien que simplemente camina detrás de nosotros en la vía pública. Todos esos acercamientos, en apariencia, fortuitos, pueden ser indicaciones de que el unfoker nos sigue de cerca. En la Edad Media el unfoker pasó a engrosar los diccionarios demonológicos como un vampiro. Se lo consideraba un ser muy poderoso, acechaba a sus presas por detrás para desgarrarles el cuello en un descuido. De hecho, unfoker significa literalmente saltar sobre, y refiere a la detestable práctica de saltar sobre la espalda de sus víctimas. Los métodos tradicionales para matar a un vampiro eran insuficientes con él, aunque algunas leyendas sostienen que el sonido de las campanas, y la luz del sol, podían tener alguna eficacia. En cualquier caso, las leyendas más antiguas explican que el unfoker se sitúa detrás nuestro, nos sigue, nos acecha, en ocasiones, durante años. Las sensaciones evidentes que produce esta criatura execrable a menudo son precedidas por otras mucho más sutiles. Puede manifestarse como un hombre vestido de negro que camina detrás de nosotros, al principio, a una distancia prudente. Cada vez que el sujeto se da la vuelta, nota que el unfoker está un poco más cerca. En tales circunstancias es lógico pensar que uno apuraría el paso, pero esto no es recomendable. Acelerar la marcha solo conseguirá que el unfoker acorte aún más la distancia con su presa. Llegar a casa sin que el unfoker nos haya saltado por la espalda tampoco es un signo aventuroso. Puede asumir una forma etérea, casi invisible, y seguir detrás nuestro mientras realizamos cualquier tarea doméstica. La aproximación de esta criatura se evidencia en aquellas sensaciones que mencionamos anteriormente, que nuestros familiares y allegados pueden asumir como un brote de paranoia, pero esto no es lo peor. Cuando la proximidad es mínima, este espíritu se pega a la persona, y la induce a comportarse de acuerdo a su propia naturaleza. Es decir, que sus víctimas, que durante semanas, meses, y hasta años, han experimentado la incómoda sensación de que había alguien detrás, ahora acechan descaradamente a los demás. Podemos pensar que cuando el unfoker accede al sistema motriz de su víctima, ésta pierde la noción del espacio personal, en especial el de los otros. Con desvergonzado atrevimiento, se acerca bruscamente, produce sobresaltos, incluso que se incomodidades, embosca a los demás. La ligereza casi felina de su andar encubre sus propósitos, sus intrigas, sus secretas maquinaciones. Siendo que no hay forma de matar a la unfoker es justo suponer que su presencia sigilosa, furtiva, se ha esparcido por toda la humanidad, y que acaso todos los individuos del orbe están siendo manipulados, de forma sutil o grosera, por este pertinaz acechador. Prueba de esto es un razonamiento simple. A muy pocos metros, quizás detrás de una pared, o a miles de kilómetros de distancia, hay alguien que nos está dando la espalda.